Bueno artemaniacos, ya lo único que nos falta es instalar la antena de alta ganancia en el equipo de soporte vital y ya tenemos nuestro muñeco de nieve de temática aeroespacial. ¿Qué os parece? Fácil, sencillo y para toda la familia. Haces una bola de nieve, añades el resto de detalles y ya lo tendrías.